¡Ey! La desesperación Perdí mi celular y no lo encuentro Me desespero por poderlo encontrar Sin mi teléfono yo no soy nada Por favor que aparezca mi celular Trato de recordar donde lo usaba Donde lo tenía la última vez O acordarme de la última llamada O del último mensaje que envié ¡Oh! Cada vez estoy más desesperado Y se me acelera el corazón No puede ser que no lo encuentre Que ahí tengo toda la información Perdí mi celular y no lo encuentro Me desespero por poderlo encontrar Sin mi teléfono yo no soy nada Por favor que aparezca mi celular ¡Oh! Me dicen que lo llame desde otro Para que escuche el llamado Pero en mi celular eso no sirve Porque yo no tenía silenciado Al final me acordé mirar en el baño Y lo encontré en ese bendito lugar Donde te leíamos revistas y diarios Pero que ahora llevamos el celular Perdí mi celular y no lo encuentro Me desespero por poderlo encontrar Sin mi teléfono yo no soy nada Por favor que aparezca mi celular